Aquí hay un responsable clarísimo, y es el Gobierno del señor Puigdemont, el señor Junqueras, la señora Forcadel y todos aquellos que han promovido este referéndum. A los que no les ha importado desde el primer momento que una tras otra hubiera numerosas decisiones judiciales y de órganos del Estado de Derecho que les advertían y les apercibían de que no podían seguir en ese terreno. Bueno, yo no voy a buscar otros responsables, siempre va para que cada uno analice su actuación. Los Mossos, según ha informado la adopción del Gobierno, han pedido apoyo esta mañana a las puertas y cuerpos de seguridad del Estado y todos estaban allí para cumplir una decisión judicial, una decisión judicial que ha venido motivada sencillamente porque al señor Puigdemont la democracia le viene enorme, nunca la ha entendido y ha considerado que su voluntad y sus ambiciones personales y políticas en la única ley de Cataluña. Y con gente que entiende así la democracia, creo que yo hoy no voy a buscar más responsables que los que lo son en el origen. Y en el origen está una enloquecida carrera de la Generalitat de Cataluña y de su Gobierno para pasar por encima de los derechos de todos, las opiniones de todos, en el Parlamento, en los tribunales de justicia y en la calle con tal de imponer su criterio. Y yo no sé qué ha vivido en su vida el señor Puigdemont, pero la democracia española no funciona así. Hace mucho tiempo que nos libramos de una dictadura y que hubiera un señor que dijera que su palabra es ley. La ley es lo que dictan los parlamentos respetando las normas democráticas y la ley es lo que aplican los tribunales y lo que cumplen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.